Hay que romper la olla, así nos quedan todos en el recuerdo Que quede presente en los sueños Si esto es solo un sueño, tan solo un sueño No voy a perderlo, me quiero quedar Diclarando al viento, mi piel, mi sueño Siendo parte de él, no me quiero quedar Pensé en lo que no sentí, que mi vida va Marcando el camino, que no hay que tomar Si supieras, allá voy a perseguir Pensaría si tú quieras, de lo que yo aprendí No sabrías entender Si esto es solo un sueño, tan solo un sueño No voy a perderlo, me quiero quedar Mi cara al viento, mi piel, mis huesos Si comparte esto, me quiero dejar Me quiero dejar Si me despeja, tratar de descubrir No preguntarías si me pudieras Mi camino, mi piel Quizá podrías solo creer Y esto es solo un sueño, tan solo un sueño No voy a perderlo, me quiero dejar Mi cara al viento, mi piel, mi sueño Si comparte esto, me quiero quedar Me quiero quedar Y al intentar Se va perdiendo el miedo que Tendré ser lo desconocido Y empiezas a hablar Cuando los llores jamás deciden Fuerte Fuerte No voy a perderlo Me quiero dejar Mi cara al viento, mi piel, mis huesos Siento parte esto, me quiero dejar Me quiero quedar Gracias